Bien, a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, te vamos a dar primero, vamos a pedirle al Señor su presencia en este lugar, cierra tus ojos, pide tu rostro y vamos a disponernos. Señor, en esta tarde te damos gracias por este tipo de adoración que nos permitiste entrar en tu presencia. Señor, queremos pedirle que tú nos abres en este momento a través de tu palabra, nos relacuyas, nos exhortes, nos animes, nos sueles, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que es tu hijo. Amén, amén. Vamos a leer una vez más los primeros versículos de Levítico 10, que leímos la semana pasada. Pasada dice, Nadab y Abiú, hijos de Aramón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. A ver, creo que tal vez en el versículo de Levítico 10, versículo 1 al 5. Nadab y Abiú, hijos de Aramón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Diga, diga conmigo, fuego extraño. Y salió fuego delante de Jehová y los quebraron. Y murieron en la noche de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aramón, eso es lo que Aramón que va diciendo. En los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado en el nombre de Dios. Amén. Es una escena bien espeluznante de la palabra, porque nos muestra al Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? A ese Dios muy severo, a algunos lo bisnobran como el Dios iracundo del Antiguo Testamento, que no pasaba por alto ninguna falla, ningún error, sino que unía severamente a aquellos que atendían los mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos una característica o una faceta de Dios muy pura. Muy áspera. Y después vemos el Nuevo Testamento y vemos a Jesús perdonando a la mujer que refiere a la botella, ¿verdad? Vemos a Jesús refutando a los fariseos, diciéndoles que en realidad Él no tiene problema de sentarse con cobradores de impuestos, con gente de limana, con prostitutas, con borrachos, porque en realidad los que necesitan un médico son los enfermos. Vemos que Jesús se opone a toda la religiosidad de su época y en realidad acusa de hipocresía a la gente que en realidad guardaba aquella ley que en el Antiguo Testamento Dios había nada más que guardar. ¿No es así? Y entonces nos vamos al Nuevo Testamento y parece ser que el Dios severo del Antiguo Testamento como que cambió de forma de ser. Y como que ahora es todo amor, y ahora ya no hay problema con el pecado, ya no hay problema con esa... ya no hay tanta severidad, ya todo, como que parecía ser que todo es permitido, como que ese Jesús humano, compasivo, ahora lo permite y abre una relación con la cual ya no hay problema con nada. ¿Me explico? Y ambos casos que acabo de citar son casos muy extremos y no son de todo correctos. Aunque vemos una severidad muy fuerte en parte de Dios en el Antiguo Testamento, que va a Dios en el Antiguo Testamento es un Dios también de amor, de mucha misericordia, de mucha misericordia. En el Antiguo Testamento puedes ver mucho amor. Solo que necesitamos abrir los ojos del estilo para ver ese Dios de amor desde el Antiguo Testamento. Y podemos ver ese Dios de amor en Génesis 3.15 que prometió a Mesías por causa del pecado del hombre. Podemos ver a ese Dios de amor que hace un primer sacrificio animal para cubrirlo las pieles de esos animales a quien son las que vean pecado. Podemos ver a ese Dios de amor que está recién le agarra a la dama de Estadas. Podemos ver a ese Dios de misericordia que perdona a un pecado muy grave y al ver a mí. Un pecado de la botella y de la asesinada. Podemos ver a ese Dios de amor que está con Caín diciendo a él y detente de pensar lo que estás planeando hacer. Si lo haces también bien mal. Pero tú puedes comprarlo con la dama de Estadas. Decirle no a esa voluntación. Debemos a ser Dios de amor. Debemos a ser Dios de amor diciendo a la cruces tendré misericordia que yo quiero tener misericordia. Yo soy un Dios que de libre, etcétera, pero también misericordioso. Cuando a Moisés le dice muestra que tu gloria, Dios dice que va fuerte, misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. En realidad, Dios, severo que conoce el antiguo pasamento. Sí, sí, lo es severo. Sí, es severo. Sí, es muy severo por el pecado. Es severo por la desobediencia, por la transgresión. Porque Él sabe que ese es nuestro problema. No es su problema, es el santo. El pecado es un problema del hombre. Y Él está enojado con el pecado. Y por eso es tan severo. Pero recordemos, a Dios del antiguo pasamento, su Dios que es severo con el pecado. Porque odia el pecado. Porque el pecado ha destruido, ha separado al hombre. Y en el caso de Jesús, del nuevo pasamento, que parece todo misericordioso, todo amor, un milagro. En realidad es un Jesús, también severo. Y cuando llega a Jerusalén, montaba en aquel burrito. Y dice la palabra, recuerda los evangelios, que ve el templo, como ya la noche regresa. Y el otro día, cuando llega el templo, y encuentra todos los vendedores, y carvistas, vendedores, animales, y carvistas de monedas, se moja, agarra unas cuerdas, le hace el látigo, y empieza a azotar a las personas. Estaban así mucho comerse, en la casa de Dios. Comienza a azotarlas, comienza a bloquear las mesas, y el infurecido dice, mi casa será llamada, casa de oración, para todos los pueblos. Ustedes se han convertido, en cueva de ladrones. Y dice la palabra, ahí en el evangelio, según San Marcos, que él se estuvo allí, y no dejaba que nadie pasara. ¿Se imaginan? ¿Qué quieren pasar con sus, no sé si dicen mochimilas, con sus liches, que lo venden con sus, sus telas ahí, con las que recogían las cosas, sus piernas, quieren pasar para recoger, y está con el látigo pasando, a saber. Entonces, es el mismo Dios, que también muestra ira, pero muestra misericordia, como lo dije en el caso de la mujer, que a veces le encontrarán a la mujer, y le digo, ¿quién está libre de pecado? A lo mejor que viene, también está. No es que Dios se haya cambiado, porque la palabra es que Dios es el mismo ayer, hoy, o sea. Entonces, muchos ven en el Antiguo Testamento, ciertamente como algo que ya caducó, porque ya caducó en el sentido de las ordenanzas mosaicas, de la ley, y los que no me entiendan, hay que, estoy a ver un poquito, porque es, todo, la liturgia que Dios había ordenado, para la tribu de Levi, había una liturgia muy profunda, muchos mandamientos, y eso sí caducó, porque ese tabernáculo, ya no existe, ahora el Señor Jesús, levantó el tabernáculo, que es su vida, en la iglesia, nosotros vamos a un tabernáculo, pero no quiere decir, que Dios se ha ido, y muchos cuando, entran en la iglesia, y escuchan el mensaje de la gracia, la iglesia, una gran parte de la iglesia, ha ido a la super gracia, donde Dios, ya no es un Dios severo, con los pecados, donde Dios, ya no se enoga con la maldad, sino que, Él es todo misericordio, todo perdón, y aunque, tú pegas, 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 y no te conquistas, y Él te va a perdonar, aunque Él es un pecado, y aunque Dios se enoga muchísimo, y aunque Dios se enoga muchísimo, hay un límite al pecado, hay un límite, la tolerancia de Dios, a un corazón en domicilio, destinado a pecar, estoy en una mujer, hay dos caras en la moneda, un Dios de, justicia, y un Dios severo, y un Dios también de amor, pero, es el mismo Dios, y no podemos perder en vista eso, en este momento, la gloria de Dios se manifestó, mira lo que vimos en el tema pasado, solamente quiero dar un repaso, la gloria de Dios se manifestó, cuando hacen el primer sacrificio, a Amor, en Lucés, Dios manda su fuego, y consume el sacrificio, todo está muy bien, pero en este momento, la gloria de Dios, ofrece un fuego extraño, alante del Señor, que Él no mandó, lo que les decía, y son consumidos, y estuvimos creando, la semana pasada, algo muy, muy, muy importante, yo quisiera que regresáramos, a leer, eso 28, versículo 40, para no estar desfasados, eso 28, y vamos a leer, versículo 40, 43, dice, para los hijos de la honra, aromarás, tú mingas, también les harás cintos, y les harás teagas, para la honra, y el resurre, y con ellos, vestirás a Arón, con el mano, y a sus hijos, con él, y los ungirás, y los consagrarás, y se santificarás, para que sean, mis sacerdotes, amén, entonces, estuvimos viendo, la semana pasada, como Dios levantó, el sacerdocio, a través de Arón, Arón, es hijo de Cristo, amén, porque ese sacerdocio, el edítico, en Arón, era la sombra, de lo que había de venir, los sacerdotes, fueron levantados, por causa de un asunto, muy importante, el hombre, está separado de Dios, cuántos sabemos ya, el hombre, está separado de Dios, por causa del pecado, porque Satanás, es nuestro, él era, para los que estamos en Cristo, era, nuestro, Señor, y estábamos debajo, de ayuda y pecado, destinados a morir, y estar separados de Dios, por toda la eternidad, pero Dios levantó, sacerdotes, para que ofreceran sangre, el edítico 17, dice que la vida, de la sangre, de la carne, en su sangre está, y yo la he dado, como, expiación, por vuestros pecados, es el edítico 17, porque es cierto, la sangre era derramada, para cubrir, los pecados, del pueblo, pero antes, de derramar la sangre, se tuvo que derramar, por los pocos sacerdotes, y vimos, que Dios, mandó a hacer las vestiduras, muy bien, con su palabra, pero también mandó a hacer, vestiduras para sus hijos, y estas vestiduras, serán consagradas, por siete días, con aceite, y con sangre, amén, lo vimos la semana pasada, y también, con ciertos, sacrificios, pero vimos, que es aspecto, de este sacerdocio, dice la palabra, y con ellos, vestirás, a no, tu hermano, y a sus hijos, con él, y los, ¿qué? número uno, ungirás, vemos tres aspectos, el primero, ¿qué iban a hacer? Ungidos, el segundo, los consagrarás, y santificarás, son tres aspectos, del sacerdoso, ahora, como ya vimos, Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, también, nos ha santificado, nos ha ungido, consagrado, y santificado, a través de su muerte, y resurrección, y nos entregó, también, vestiduras, vestiduras, de salvación, y en esas vestiduras, necesitamos, elogios, y así como los sacerdotes, pasaban siete días, sin elogios, así, en nuestra vida, habrá siete pasos, habrá siete etapas, habrá siete momentos, de crecimiento espiritual, hasta que lleguemos, a la estructura, de Cristo Jesús, eso lo vimos, en el tema, pasado, ¿ok? ¿ok? ¿están conmigo? El día de hoy, vamos a ver, el segundo aspecto, consagrados, consagrados, espero, ver el segundo, el tercer aspecto, pero por lo menos, vamos a ver, el segundo aspecto, consagrados, ¿qué es la consagración? Vimos que, ungir, en este versículo, es la palabra, rea, machach, que es con aceite, o capacitar, la unción, de la capacitación, de Dios, ¿verdad? Y era ungidos, con aceite, también, con la sangre, de aquellos sacrificios, y la segunda palabra, es consagrar, que es malayat, mal, es una palabra, que significa, mal, llenar, llenar, entonces, esta palabra consagrada, como la vemos, en la versión castellana, es una palabra, que viene, en dos palabras, en realidad, son dos palabras, cuando Dios, le dijo a Aarón, y a José, van a vestir, con estas vestiguras, a Dios, nos vas a ungir, y les vas a llenar, una mano, es lo que escucharía, un judío, me explico, el judío, no escuchó, consagrar, el judío, escuchó, y les llenarás las manos, pero esa palabra, significaba, consagrar, también, para ellos, entendían, llenar las manos, pero también, entendían, consagrar, hay alguna palabra, que ustedes, me ayuden, que no lo desean, o no lo conseguen, una palabra, que significa, una cosa, pero también, entendemos otra, cuando la decimos, aquí, en la mano, por ejemplo, cuando decimos, que padre, a ver, que padre, que significa, que padre, el significado, el que corrompo es, que papá, pero no entendemos, ni pensamos en un papá, ¿por qué no? Pensamos que está súper, que está cool, que está divertido, que está tremendo, que está delicioso, lo mismo, es con la palabra, que se usa para consagrar, significa, más allá, que no significa, el que corrompo, pero habíamos sentido, diferente, cuando lo escuchábamos, todo eso, 114, este es un, y vamos a ver, este segundo aspecto, vamos a, exodo 29, 22, exodo 29, 22, también vimos, en la semana pasada, que se empezaron, los carneros, para sin levadura, tortas, sin levadura, basadas con aceite, y otra, sin levadura, basadas con aceite, ¿ve? Junto con, con estos sacrificios, se ofrecían, estas cosas, ahora, había el sacrificio, del becerro, había el sacrificio, de dos carneros, un carnero, se quemaba en fuego, totalmente, pero el segundo carnero, parte se quemaba, y parte se comía, con los sacerdotes, junto con las tortas, los panes, y los zapatos, ¿están conmigo? Amén, y aquí entramos, en el tema conserva, dice el versículo 22, al 24, luego tomarás, del carnero, la grosura, y la cola, y la grosura, que cubre, los intestinos, y la grosura, del hígado, y los dos riñones, y la grosura, que está sobre ellos, y la espaldilla, derecha, porque es carnero de, porque es carnero, ahora vamos a decirlo, con nosotros, es carnero de, llenar la mano, ¿sí? entonces, yo te digo, lo vas a, poner en partes, distintas, lo vas a, a partir así, y, lo vas a hacer así, porque es carnero, de llenar la mano, de los sacerdotes, el segundo carnero, ok, también una torta, grande de pan, y una torta, de pan de aceite, y un hojado, del castillo, de los padres, que la obra presentada, que va, y lo pondrás todo, aquí está sentido, ¿sí? y lo pondrás todo, en las manos, de Arón, y en las manos, de sus hijos, y lo mecerás, como ofreta, mecila, delante, de Jehová, ofreta mecila, esto es muy semejante, a la ofreta de primicias, los que estuvieron, en el estudio, de las fiestas, es Pascua, Panes, y Levaduga, y luego primicias, y las primicias, era que va, una gatilla, una gatilla, del primer fruto, recuerden que, en las cosechas, siempre hay, primeros frutos, y después, toda la cosecha, viene junta, pero hay, hay, trigo, o hay cebada, o hay diferentes frutos, que brotan rápidamente, es decir, toda la demás, este, toda la demás cosecha, y se traía, la primer gatilla, que era, la fiesta de primicias, y se ofrecía, vecina, delante del Señor, amén, la palabra, nos dicen, que Jesucristo, fue el primero, en resucitar, de entre los muertos, resucitó, al tercer día, amén, Jesucristo, fue la ofrenda, de primicias, Jesucristo, fue la ofrenda, vecina, y este segundo, carnero, junto con las tocas, abasadas, y los padres, puestos en la canastilla, dados a amor, y a sus hijos, se presentaba, delante del Señor, de su ofrenda, y se decía, porque era el primer, era la ofrenda, vecina, o era la ofrenda, de consagración, por eso dice, poner, llenar la mano, realmente, nosotros, no tenemos, como llegar, a la presencia, de Dios, ofreciendo algo, de nosotros, no hay nada, de nosotros, si conoces, esa canción, que tanto, nos gusta, no tengo nada, para hacer, nada, que me pueda, sobre mí, porque en realidad, no tenemos, nada, el hombre, está caído, el hombre, está, separado, de Dios, por eso, Dios, no tuvo que mandar, poner a sus hijos, calzoncillos de digno, que no hubiera, porque, simboliza, la desnudez, que hay en nosotros, la incapacidad, de acercarnos a Dios, desde el jardín, del día, estamos separados, de Dios, y no hay forma, de entrar, tenemos que entrar, con algo, que le satisface, pero el otro, no tiene nada, con que, entrar a su presencia, o algo, que le pueda, agradar a Dios, el primer sacrificio, que hicieron los hijos, de Adán, los primeros, no se sacrificaban, fueron Caín, y vemos, que Caín, tomó el camino, de la carne, porque ofreció, no lo que Dios quería, sino de su esfuerzo, ofreció, los cereales, las frutas, que la había, centrado, y Dios, lo sacerdó, porque, por más, no libras, que eran aquellos frutos, por más, por mejor, así hubiera sido, de la mejor calidad, aquellas cosas, que caían en la oficina, era del esfuerzo, de la carne, y el esfuerzo, de la carne, al lado de Dios, pero Dios, se grabó, de la oferta de Caín, porque, como uno de los corderos, y que esfuerzo, puedas separar, que haya un cordero, es parte de la, por la naturaleza, es algo, que tú hiciste, es algo, que es gracia, en realidad, es algo que Dios, hace por ti, y entonces, Dios le dice a ustedes, vas a consagrar, o si consagrar, significa, vas a llevar, sus manos, y en este, en este versículo, de la Biblia, podemos aprender, a Dios de gracia, podemos ver al Dios, de misericordia, que sabe, que no podemos, agradarle, que sabe, que no podemos, acercarnos, pero Él, nos da, para que nos podamos, acercarnos, y eso es consagrar, algunos, de los que son papás, aquí, se han de recordar, cuando llegó, el momento, llegaron los hijos, yo no tengo, que era, que me han de llorar, papá, mamá, y él dijo llorando, o la niña llorando, es que yo, quiero dar, otra cara, pero no tengo, lo que quieran, y qué es lo que sucede, con un papá, o con una mamá, que ve a su niño, o a su niña, así, qué es lo que sientes, sientes un amor, sientes un deleite, en vez del corazón, de tu hijo, que te ama, pero que reconoce, que no tiene, dinero para, regalo, y qué es lo que hace papá, ten, compro que lo más tarde, que puedes, por mil pesos, no sé si, en caso de algunos de ustedes, como es para ti, el regalo, y como tú quieres, que tu hijo, se alegre mucho, a dar ese regalo, sacas el billete, más grande, le desiste a mí, para que me regale, y el niño, va y gasta, eso, y es algo, que todavía no va a sentir, la pregunta, me gusta mucho, pero, el compra, no me jodó, y te lo da, y así es Dios, y colocó, en las manos de Amón, y de sus hijos, como en nuestras manos, colocó, el sacrificio perfecto, la vida del Señor Jesús, nos dio la tierra de Jesús, para que podamos, acercarnos a Él, y con eso, somos, consagrados, alguien diga, ¿cuánto se agradece, por la vida de nuestro Cristo? ¿Amén? Vamos a leer el versículo, que tenemos también, que hay tres, ahí donde estamos, de sus hijos, y Amón, y sus hijos, comerán la carta, y el Cristo dijo, comerán, y Amón, y sus hijos, comerán la carta, y el cartón, y el pan, que estará en el castillo, a la puerta del tabaco, y comerán, ¿qué dice allí? aquellas cosas, con las cuales, se hizo, expiación, para guinar sus manos, para consagrarlos, más le extraño, no las comerán, porque son, santas, la versión, internacional, dice de la siguiente manera, en el siglo XXIII, dice, con esas ofrendas, se hizo expiación, por ellos, y dice esta versión, se les confirió, autoridad, y se les consagró, solo ellos, podrán comerlas, y nadie más, porque son, ofrendas, sagradas, y aquí sucede, algo de la consagración, que es muy tremendo, porque cuando somos fugidos, inmediatamente, viene la consagración, Dios da el sacrificio, perfecto, y lleva tus manos, con el sacrificio, perfecto, para que tú puedas, acercarte a él, pero ahora, no solamente, llenar tus manos, tú tienes que comerlo, y cuando tú lo comes, ese sacrificio, que Dios puso en tus manos, también, se te confiere, diga conmigo, autoridad, ¿cuántos saben, que necesitamos autoridad, en este planeta, sin autoridad, no podemos llegar a un lado, porque en este punto, hay una autoridad, que todavía ha sido, su lugar, y es el príncipe, de las tenias, que se necesita, y se necesita, de autoridad, para poder vivir, la vida cristiana, consagrar, también significa, conferir la autoridad, entonces, Dios le estaba, diciendo, los vas a consagrar, les vas a llenar, sus manos, les vas a dar, la autoridad, que Dios necesitaba, y necesitamos, de la autoridad, como ya le dimos, la semana pasada, en sacraestes, y el primer, le dijo, al sumo sacerdote, con suya, después que fueron, cambiadas, sus vestiduras, le dijo, si guardas, si tú, guardas, mis ordenanzas, guardas, mis caminos, él dijo, también, tú, gobernarás, mi casa, también, guardarás, mis adios, cuando somos consagrados, Dios quiere entregarnos, a la autoridad, ese fue el deseo, de Dios, desde el principio, Dios le dijo, a Ana, fortificar, y multiplicados, Gérez 1, 26, 28, fortificar, y multiplicados, llenar la tierra, y, su juzgada, y señoreada, sobre ella, y con todos, lo que había en la tierra, Dios, el plan de Dios, es que el hombre, tuviera autoridad, que el hombre, regalara, que el hombre, gobernara, sobre todas las cosas, y le confió, la autoridad, en el enem, pero el hombre, perdió esa autoridad, entonces, cuando Dios, levanta al sacerdócio, está restaurada, la imagen, del primer edad, antes de caer, lo que decía, antes de caer, la respuesta, es el primer edad, caída, el señor, no va a ser la caída, el señor, no va a ser la edad, que era, se alivante a Cristo, a la imagen de Cristo, esa autoridad, fue perdida, el hombre, estaba cubierto, de gloria, y de honra, el hombre, era rey, y el hombre, tenía autoridad, el hombre, pierde esa autoridad, y cuando Dios, levanta el sacerdocio, y cuando Dios, nos entrega, esas vestiguras, sacerdotales, que nos quieren consagrar, porque Él, quiere llenar las manos, con el sacrificio, perfecto, Él, quiere darnos la autoridad, que se había perdido, vamos a Marcos 3, y vamos a ver, en el siglo 13, delante, dice que, después, subió al monte, vamos a subir, ok, ¿quién está subiendo al monte? Nuestros otros, se volven, después subió al monte, y llamó así, a los que Él quiso, y vivían a Él, y estableció a doce, para que estuviesen con Él, y para que a los a predicar, y que tuviesen que, autoridad, para salvar enfermedades, y para echar, fuera, demonios, amén, aquí vemos a Jesús, levantado de la iglesia, y los primeros, a ser levantados, son los doce apóstoles, pero Pedro, es única, que, en fin, sobre el fundamento, los apóstoles, y los profetas, pero, sobre ese fundamento, está siendo identificada, la iglesia, amén, y la autoridad, que le dio a los apóstoles, es la autoridad, que los apóstoles, siguen a continuar, enseñando, y ministrando a la iglesia, y si tú quieres saber, esa autoridad, más claramente, más, más a detalle, lee, el escrito, del apóstol Pablo, de la carta, de los efecios, ahí habla mucho, de esa autoridad, y lo que somos, en Cristo, y entonces, su gran monte, en nombre de Dios, de la autor sacerdocia, donde se han combinado, en el sacerdocio, en otro monte, llamados, sin la iglesia, y aquí vemos a Jesús, otra vez, en otro monte, y dice, que llama, sobre el monte, llamó así, a los que Él quiso, para que, uno, comunión, estuviese con Él, dos, enviados a Perú, y que tuvieran autoridad, para echar fuera, de no los plazas, a la enfermedad, y les confiere, esa autoridad, en este momento, en este momento, amén, entonces, hay autoridad, para salvar el pueblo, porque saben, que tú tienes, tú tienes, a Cristo en tu corazón, si tú eres sano, en tu situación, en el camino, tú tienes autoridad, para salvar el pueblo, no es autoridad del pasado, porque generalmente, cuando caminamos, todavía, con esta idea, del pasado, que es una idea, clenicalista, donde pensamos, que los únicos, hombres santos, y los únicos, que tienen, el derecho, o la habilidad, 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 o los pastores, o los líderes, pero hermano, esa autoridad, la tienen todos, y yo, tú puedes expulsar demonios, no solo puedes, si se te presenta la ocasión, tú debes, expulsar demonios, pero es que hermano, yo vi la película, del exorcista, y no quiero que se me venga a mí, hermano, la película, del exorcista, no es doctrina cristiana, tú tienes autoridad, para sanar enfermos, expulsar demonios, y sobre todo, para predicar el evangelio, para predicar el evangelio, vamos a Lucas 10, Dí conmigo, yo tengo autoridad, yo tengo autoridad, yo tengo autoridad, y yo, dice Jesús, Lucas 10, vamos a leer el versículo 17, aquí Jesús, así como envió a los 12, ahora envió a los 70, dice, volvieron a los 70, con gozo, diciendo, Señor, a unos demonios, se nos sujetan, en tu nombre, a unos demonios, se nos sujetan, en tu nombre, y les dijo, Jesús, yo veía a Satanás, descaer del cielo, como un rayo, y aquí os doy, ¿sabe lo que significa contestar? Significa autoridad, y aquí os doy la autoridad, de hollar, o sea, de pisar, serpientes y escorpiones, está hablando, de los tinieblos, amén, y sobre toda fuerza, del enemigo, y nada, os dañará, yo quisiera que lo leyéramos, una vez más, del versículo, por favor, todos juntos, vamos a leer, por favor, dice, es aquí, os doy, opestad, de hollar, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza, del enemigo, y nada, claro, debajo de la autoridad, de Cristo, no como ya en los solitarios, andando con vidas todas torcidas, ahí sí, cuidado, pero si tú estás caminando con el Señor, tú tienes autoridad, tú eres el que arrepentiste, adelante, el Señor me perdonó, adelante, tú tienes autoridad, porque es lo que vienes apenas a decirnos, al oír, es que tú tienes autoridad, ¿qué hace? Hace tres semanas, recuerda que estábamos con los años, ¿estás lavado y ya estábamos bien? ¿tú tienes autoridad? Ve aquí, y si Jesús lo dijo, mis hermanos, dijo está, esto no lo dice el pastor, esto no lo dice un gran evangelista, Jesús dijo, ve aquí, os doy, opestad, de hollar, serpientes y escorpiones, y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada, nos dañe, tenemos que caminar con la autoridad, tenemos que entender que somos una raza de sacerdotes, una raza de rejes, a la imagen de Cristo, Él nos pasó de su gobierno, Él nos pasó de su autoridad, y sus sacerdotes fuimos santificados, fuimos ungidos, hemos sido consagrados, Él nos entregó, escúchame, puso en nuestras manos su vida, por eso tenemos autoridad, porque no eres tú, es su autoridad, es el caderno que está en tus manos, cuando entendemos lo de la consagración, podemos entender entonces que, Satanás ya no nos puede ver a nosotros, en nuestro estado carnal, Satanás y las dinieras, ven al poder de Dios, ven la autoridad de Cristo, ven el sacrificio perfecto, que el Padre puso en nuestras manos, Dios se ha ido, y ahora no le traigo, a ver, a ver, vengan conmigo, vengan con Cristo, no solamente cruzan sus manos, sino que, a los hombres y sus hijos, de esas ofrendas vecinas, ellos suponieron, ¿verdad? Y vamos a ver, porque esto, Jesús lo explicó de forma tan clara, tristemente, los contemporáneos, no lo entendieron, se escandalizaron, se asustaron, pensaron que era caníbal, y no estaban entendiendo, Jesús estaba, conectándose, con la sombra del Antiguo Testamento, conectándose con la sombra, de la consagración de los sacerdotes, y del Siguiente del Cartero, que era Juan 6, por favor, Juan 6, vamos a ver, en el versículo 63, en delante. Aquí ya Jesús, ya habló acerca de que él se empanque, que él se quedó en el cielo, ¿verdad? Y Jesús ya dijo, sus padres, en el desierto, comieron maná, dormieron, yo soy el padre, y yo, que era la vida eterna, y después de esto dice, el que no come mi carne, el que me ve mi sangre, no tiene, parte, en el reino, y la gente se escandaliza, y él se dedica, a partir de los versículos 63, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada, aprovecha, las palabras que Dios, yo se ha hablado, son Espíritu y son vida, ¿qué conmigo? las palabras, palabras que Jesús habla, ¿qué son sus palabras? Espíritu y el Espíritu, ¿amén? Entonces, Jesús es el qué, es el pan, que es el del cielo, que era puesto sobre las manos de Dios, a mí cortas, panas, hojadas, a semejanza de Cristo, yo soy el pan, ahora, el que no come ni carne, debe de mis sangre, ¿entendrán? parte, se asustan, empiezan a dejar, y dicen, hey, las palabras que Dios está hablando, es un Espíritu y su vida, la carne para nada, aprovecha, no estoy hablando de esta carne física, que tengo en este momento, estoy hablando, de algo espiritual, las palabras, y vamos a ver, que es muy profundo, si nos empezamos a ir, nada más, no nos acabamos, pero es muy profundo, esto de las palabras, las palabras que Dios se ha hablado, son, ¿qué? Espíritu, y son, vida, pero hay algunos de nosotros, que no creen, porque Jesús sabía, que el Espíritu, quienes eran los que no creían, y quien le había entregado, y dijo, por eso, como se ha dicho, que ninguno puede, venir a mí, si no, el fue el dado del Padre, desde entonces, muchos de sus discípulos, murieron atrás, y ya no andaban con él, y no nos dice Jesús, a los doce, ¿queréis acaso, también vosotros? Le respondió, sino, pero Señor, aquí tenemos, ¿qué es palabras, de vida interna? ¿Qué es lo que tiene Jesús? Palabras, de vida interna, y nosotros hemos creído, y conocemos, que tú eres, ¿qué? A ver, mira lo fuerte, para nosotros, queremos acertar esto, y nosotros hemos creído, y conocemos, que tú eres, el Cristo, el Hijo del Padre, esta declaración, de Pedro, no nada más, la dijo en Mateo 16, 16, sino que lo repite, aquí en Juan, capítulo 6, en otro momento, en otro discurso, en otro momento, en otro momento, en el ministerio, Pedro, ratifica, y declara, nosotros hemos creído, y conocido, que tú eres, el Cristo, el Hijo del Padre, viviente, Jesús le respondió, no se escogió, yo a vosotros, los doce, y uno de nosotros, este año, hablaba de Funtas, y se cayó, y le decimos, porque este era el que le iba a entregar, y era uno, de los doce, entonces, creer que Jesús, es el Cristo, es la verdadera comunidad, somos consagrados, en la revelación, de quien es Jesús, cuando entendemos, realmente esto, ha sucedido, de forma muy categórica, desde que el Señor, está abierto más, a los otros, espirituales, y desde que hemos entendido, de forma más, exacta, así como amor, de los que Jesús es rey, sacerdote y profeta, ha tenido más autoridad, para evangelizar, hay mayor autoridad, para expulsar remontos, para sanar enfermos, para predicar, en la evangelia, en forma clara, más rápida, de forma más, nosotros, hemos creído, en el Espíritu Santo, ahora, Jesús dijo eso, Jesús dijo, las palabras, que Dios se ha dado, son espíritu, y son vida, hoy vamos a ir, a las especies santificadas, amén, pero vamos a ver, como que va a ocurrir, en Mateo 28, 18, y el Espíritu Santo, en Mateo 28, y el Espíritu Santo, Jesús se acercó, y el Espíritu Santo, diciendo, toda, potestad, que significa autoridad, toda autoridad, es dada, en el cielo, y en la tierra, toda autoridad, es dada, en el cielo, y en la tierra, por tanto, y, y a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, esas tres personas, son Dios, amén, enseñándoles, que guarden, todas las cosas, que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo también, esa es el mayor, de las mayores promesas, ¿cuál es? Esta promesa, que Jesús, está con nosotros, no estamos solos, Él está con nosotros, y Él, nosotros, amén, porque fuimos, consagrados, fuimos consagrados, se nos confió la autoridad, estábamos vacíos, y nos llenos, con el sacrificio perfecto, y tenemos esa autoridad, y Jesús dijo, hey, yo morí, vencí la muerte, resucitado, y ahora, se me ha dado toda la autoridad, y como se me dio toda la autoridad, les confió la autoridad, y, estamos yendo, en la misma autoridad, que, disfrutaron los primeros, todos los apóstoles, cuando nos salió, en esa misma autoridad, que teníamos 70, y que regresaron con gozo, y le dijeron, Señor, se nos subieron los demonios, vamos a ver, pero tú tienes la autoridad, hermanos, necesitamos volver a esta revelación, somos consagrados, tenemos autoridad, somos consagrados, Dios ha llenado, nosotros, estamos vacíos, pero ahora estoy lleno, ahora tengo a Cristo en mi vida, y el Padre ve esa ofrenda, y tengo que comerla, Jesús dijo, el que no come mi carne, y no ve mi sangre, necesitamos comer, su vida, pero que es su vida, y ahorita vamos a ver, vamos a ver, al tercer punto, santificados, somos consagrados, por lo que ha hecho, pero ahora somos santificados, ¿qué es la palabra santificados? en el hebreo es la palabra kanasha, que significa apartar, purificar, apartar, purificar, y eso lo podemos dejar, en esa santificación, en eso también, vamos a ver en eso 29, éxodo 29, y vamos a ver a partir del siglo XXVIII, después de la unción, y consagración, viene la santificación, pero estamos en el derecho, apunta ahí en tus apuntes, es una hora diaria, apúntale, ni yo no he apuntado, es una hora, diaria, fuiste ungido, fuiste consagrado, pero en la santificación, es algo diario, ¿escuchaste? la salvación, es el milagro, en un segundo, en un momento, pero la santificación, es el proceso, en un segundo, acuérdate, siete días, hicimos ungidos, siete etapas, santificados, toda nuestra vida, escúchame amado, durante toda nuestra vida, a partir del momento, que llegamos a los pies, de Cristo, y le entregamos a nuestra vida, el Señor nos empieza a santificar, ¿qué es? nos empieza a santificar, vamos a imaginar, el ejemplo, Arturo, donde le fui aquí, en un lugar, me encontré aquí, ahí está, donde, donde, donde le hacían las personas, aquí estás tú, está vestido de negro, por eso lo agarramos, de negro, él es el enemigo, y no es nuestra mamá, y esto, ¿cómo suficientemente? se puso adelante, ¿qué es? ahora el enemigo, lo tiene, vas a cargarlo del cuello, como si, lo tiene atado, también, lo tiene atado, pero llega Cristo Jesús, y rompe las cadenas, de Satanás, sobre su vida, y lo libera, de la potestad de Satanás, pero, a mi ejemplo, todavía, él, él acaba de salir, pero todavía, su vida, está siendo, santificada, apartada, purificada, todavía Satanás, tiene mucha influencia, y cada día, que pasa, el Señor, lo santifica, la palabra santifica, literalmente, no es un sabonés, literalmente, lo más apartado, mañana, aquí hasta aquí, aquí hasta aquí, en el ejemplo, no lo tuviera sido, algún día, él lo aparta, Satanás, sigue estando, en el mismo lugar, sigue haciendo, las mismas cosas, no es que Satanás, se aleje, es que Dios, nos aparta, del pecado, otro día, empieza a leer, la palabra, empieza a hablar, empieza a buscar, su presencia, y está, cada día, más lejos, todavía le apetecen, algunas cosas, todavía se acuerda, de las cosas, que hacía en el mundo, que tanto le gustaba, que adquirió, un vicio, verdad, o depender, de esas cosas, todavía, como que voltea para atrás, voltea para ver, y dice, ay, el equipo apuestado, verdad, el pecado, pero se mete a su presencia, y al otro día, el Señor, lo santifica más, lo aparta más, lo perifina más, eso es santificar, y cada vez más, hasta que un día, gracias, con sus lugares, gracias, hasta que un día, estamos totalmente, fuera del alcance, de las tiendas, pero esto es un proceso, y es un proceso, en el que Dios quiere, que tú interactúes, que tú participas, en la santificación, es un proceso, que tú debes traer, tú debes buscar, y se encuentra, en este momento, en éxodo, capítulo, dije, 29, verdad, y vamos a leer, versículo 38, dice, eso es lo que ofrecerás, sobre la verdad, entonces, para ser santificados, empezamos, con un punto, ¿cuál es el primer punto, que vemos aquí? si les simplemente levantaron, necesitamos levantar, levantar, cortanía, necesitamos levantar, levantar, entonces, dice ahí, esto es lo que ofrecerás, sobre dos poderos de un año cada día continuamente repite contigo continuamente entonces después al lado del carta al lado de los grandes que vi ustedes necesitamos dar una carta apútele y continuamente ofrecerás uno de los poderos por la mañana si el otro podero ofrecerá hasta la caída de la tarde entonces eran dos poderos de un año se ofrecía a empezar las actividades y a terminar las actividades en una etapa por eso se llamaba continuo sacrificio por mirar diario pero era no solamente diario era al empezar y al terminar ¿me? esos dos poderos oficieros ahora nuestro cordero pasuado nuestro cordero inmolado Jesús ya se deseó una sola vez y para siempre entonces ¿qué haces de nuestro cordero? y claramente es nuestra propia vida nosotros somos el Señor y necesitamos que la verdad cada día cuando empezamos nuestro día ya terminamos necesitamos comenzar el día muertos porque si tú sabes al trabajo vivo pecas chivas pero si tú te vas a acostar vivo y no muerto pecas no podemos darle un descanso o un arrejo a la carne no podemos no podemos darle un descanso a la carne necesitas morir un descanso entonces reciclo 40 además además el cordero es además un cada cordero con una décima parte de una hefa de flor de amina amasada con la cuarta parte de un gin gin de aceite o gin de aceite de olivas cachacadas y para la alivación la cuarta parte de un lín de vino entonces en esta santificación están incluidos varias cosas en la tabla un cordero por la mañana y por la tarde harina aceite y vino tres ingredientes más de que habla todo esto bueno son tipos son figuras el cordero es tú la harina habla de la palabra el pan el aceite habla de la intervención del Espíritu Santo el es el sacerdote y el vino habla del imponso porque aunque es sacrificio debemos hacerlo con gozo alegría gozo a esto la palabra le llame el orgullo justo contigo vamos a seguir leyendo el versículo 41 y ofrecerás al otro cordero estaba hablando del primer cordero a la mañana y ofrecerás al otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme la ofrenda de la mañana o sea es una repetición exacta el primer altar tiene que ser igual al segundo amén amén y conforme a su evasión ¿qué es la evasión? la harina el aceite y el vino a eso se llamaba la evasión que se llamaba en el sacrificio el olor el olor grato ofrenda el santificado que va tenemos que entender también este concepto ese sacrificio esa obra de santificación es olor grato a Dios a Dios te agrada tu santificación a Dios te agrada ese altar ese olor grato es un buen perfume es algo que atrae al Señor amén un olor grato ofrenda encendida a Jehová ojalá y podamos entender que la santificación este proceso de sacrificio este relato continuo es una ofrenda encendida a Jehová Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio amén vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional también el apóstol Pablo siempre habló en todas las sombras del antiguo testamento nosotros somos el sacrificio y nuestro cuerpo en santificación o sea apartado del mundo y apartado de la contaminación cada mañana y cada tarde es una ofrenda encendida del arte del Señor nosotros debemos de ser ofrendas encendidas que caminan todos los días del arte de Dios cuando Dios vea hacia nosotros Él tiene que ver una ofrenda encendida Él tiene que ver el cordero que se está consumiendo junto con la harina junto con el aceite junto con el vino Él tiene que respirar ese buen aroma de quien se está apartando para Él quien está muriendo este mundo al empezar el tierra terminando para Él no estamos un tiempo rellas y soportando ay no de picante ay de vino de vino ay ay Dios no es eso no es eso ay ay es aquello que me va a sentir porque ahora hay que entender que me dice no es eso soy cristiano soy cristiano y me sabe estás ilogido no no que me dice que me dice que me dice yo que me dice Jesús mi te amo y siempre todo lo que yo sea defiende a ti que yo quiero fonder porque tú por esto, por mis pecados para darme vida y darme libertad, yo quiero estar más cerca de Dios, dice el Señor yo muero mis deseos yo muero mis deseos carnales ahorita al empezar el libro yo voy a vivir este día pensando en el libro y el Señor ve el percibe que sabroso huele Javier ah, que repuesto antes solía una cloaca cloaca el que acabamos de hacer era cloaca molido frío hay un olido niño recién nacido que se acaba de concha no huele pero cuando llegue a la verdad molido niño recién mañana que le pusieron su aceite de almendras a su tanquito y su perfugio todas las que pasan mañana a su tanquito color grato ofrece de esa vida para la razón para la religión relación santificación y relación seguimos en éxodo y dice mira lo que va a pasar con la oferta de esa vida mira lo que va a pasar con el rocaucio continuo hay una promesa este versículo 22 esto será el rocaucio continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí hay un lugar donde hay un lugar de encuentro y es el único lugar donde vas a encontrar Dios lo prometió como ahí bien van a encontrar ahí voy a llegar es como la fuente de los leones hay todo un mundo se queda de ver pues ahí es la fuente de los leones ni modo que no encuentro la fuente de los leones nada más hay una también nada más hay un lugar para encontrar a Dios ¿sabes cuál es ese lugar? el rocaucio no es una iglesia no es una amada la iglesia es un lugar donde nos reunimos para hacer un rocaucio para hacer un rocaucio para hacer un rocaucio para hacer un rocaucio que nos reunimos para hacer un rocaux en el Congreso abrazóias la iglesia y la Iglesia superior a un rocaux el mismo chico y harder y la 메뉴 y la iglesia ha hecho un rocaux